Este nuevo espacio televisivo le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 señal billeta dulce a disfrutar al tablero porque tu opinión cuenta qué tal amigos somos señal billeta dulce y al tablero porque tu opinión cuenta hoy vamos a hablar de un tema interesante tengo a dos expertos estudiantes del instituto de promoción social que nos van a acompañar en este tema que es el convivencia escolar y vamos a hablar un poquitico de lo que es la ley 10 26 que se deriva del decreto 19 65 por el cual se reglamenta esta ley este decreto sanciona la ley no cierto santiago de del decreto 19 65 de septiembre 11 del 2003 bueno les voy a presentar a mi invitado porque él me está haciendo aquí caritas es la ley de convivencia escolar y está con nosotros santiago garcía es el representante al nivel nacional del sistema nacional de convivencia escolar santiago bienvenido nuevamente al tablero bueno yo estoy un poco un poquito como enredadita en la ley pero ya vamos como desenglosando a través del programa jessica muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes un placer nuevamente poder acompañarlos en este programa bueno efectivamente si la ley es un poco enredadas porque obviamente cuando nosotros mencionan una ley sobre convivencia escolar no todo el mundo está enterado en lo que consiste así que un muy breve resumen la ley 16 20 convivencia escolar y por ende también el decreto 19 65 que es aquel que reglamenta dicha ley fueron firmados en la ciudad de bogotá por el señor presidente juan manuel santos y la ex ministra de educación la doctora mara fernanda campo saavedra el 11 de septiembre esta ley lo que busca es cambiar reformar de manera trascendental la convivencia en nuestro país para ninguno de los aquí presentes es secreto que esta ley ha hecho ya sus cambios porque como bien lo decía ahorita jessica esta ley viene desde el 2011 esta ley ha reformado todos y cada uno de los manuales de convivencia del país esta ley está hecha está creada para ayudar a los estudiantes a las instituciones educativas como tal a obtener una mejor convivencia para obtener un ambiente más sano y de calidad para todos y cada uno de ellos hablábamos también de santiago dentro de esta ley que busca crear una ruta específica sobre todo para los casos de violencia que se vienen presentando en las instituciones educativas y también apuntarle a bajar un poquitico las cifras de el embarazo en adolescentes usted que estuvo durante todo ese proceso so de de durante que ayudó a tejer digamos esas esa normatividad dentro de dentro de dentro de este decreto dentro de la ley como fue ese esquema para para apuntarle a estos temas bueno jessica desde parte del ministerio de educación nacional se dieron cuenta de que las cifras de violencia escolar y embarazos en adolescentes estaban siendo demasiado altos por ende el ministerio ocasión nacional como gobierno tuvo que tomar una decisión no podían seguir dejando que se presentara esto en el año 2011 salió como iniciativa dicha ley dicho decreto el esquema como por así decirlo la ruta para crear esta ley no fue nada fácil no fue algo corto y lo puedo decir porque yo estuve en todos y cada uno de los procesos pero hoy en día me alegro decir que fue un gran trabajo un trabajo arduo y exitoso del cual todos y cada uno de los estudiantes docentes y directivos hacen parte ¿Cuánto tiempo duró el hacer digamos esta esta norma el empezar a a tejer lo que habíamos dicho sobre los decretos todo lo que esglosa la ley porque la ley más o menos son como 25 25 páginas que pude apreciar y varios artículos que explican precisamente sobre los ejes importantes dentro de la ley que son los casos de la mitigación en prevención de la violencia escolar como lo dice santiago también el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los adolescentes entonces esos son como los los ejes fundamentales de de la ley bueno hablemos sobre esos ejes santiago como se empezó desde de ese de esa sala de juntas desde empezar a a tejer con los maestros con los representantes y con los demás gremios nacionales para llegar a a fomentar como tal esta ley la 1620 bueno jessica como tú bien lo decías la ley 1620 tiene dos ejes fundamentales por una parte tenemos la convivencia escolar o sea la prevención y mitigación de la violencia escolar y por otro lado tenemos el desarrollo y educación de los derechos humanos sexuales y reproductivos como tejimos esta ley bueno desde mucho antes del 2011 el ministerio de educación se empezó a dar cuenta de esta situación desde ese momento que fue más o menos desde el 2009 2010 empezó a crearse internamente el proceso para crear una ley una respuesta clara y directa a la situación que el país estaba viviendo en el año 2011 tuve una audiencia con el doctor francisco jiménez ortega del ministerio de educación nacional exponiendo un proyecto de convivencia escolar que de por sí se utilizó como base para crear dicha ley más o menos a mitad de año se empezaron a realizar los foros departamentales y nacionales para esta ley llamaron a representantes de diversos estamentos públicos educativos y pues a sus representantes fueran docentes directivos estudiantes psicólogos después de sacar las conclusiones sobre cada uno de estos foros y poder así por así decirlo sacar una gigantesca conclusión general dio como resultado en el mes de septiembre la ley 16 20 y el decreto 19 65 bueno santiago lo va a invitar a usted a camilo y a nuestros televidentes a ver este pequeño videoclip sobre proyecto a favor de la convivencia escolar primera parte mamá no apagues la luz tengo miedo ya duérmete no pasa nada no seas miedoso mamá no apagues la luz tengo miedo qué te da miedo oyes eso es un lobo que me quiere comer tranquilo es sólo un perro que está hoyando pero es válido sentir miedo voy a dejar la puerta abierta para que entre la luz y te sientas más seguro respeta lo que sienten tus hijas e hijos y dales la oportunidad de expresar sus emociones sin que los juzgues o critiques hazle saber que tú también has experimentado esas emociones visión tú siéntate aquí al lado de mí vas a comerte toda tu comida osito acudido ¡El avioncito! ¡Eres una desordenada! ¡Siempre dejas todo tirado! ¡Nunca ordenas nada! ¡Recoge tu tiradero ahorita o te las verás conmigo! Tú siéntate aquí al lado de mí. Vas a comerte toda tu comida, osito. ¡Ahí va el avioncito! ¡Hija, recuerda el trato! Debes dejar recogidas tus cosas. Necesito que ordenes tus cosas en este momento, por favor. Tienes razón, papá. Lo olvidé. Evita juzgar la personalidad de tus hijos e hijas. Hazles notar sus conductas inadecuadas sin utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Gracias por continuar con nosotros. Somos al tablero porque tu opinión cuenta. Les recuerdo a todos ustedes que hoy estamos hablando sobre la Ley 1620 de Convivencia Escolar. Vamos desglosando los tres ejes principales de esta ley. Entonces, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, lo que estábamos hablando. ¿En qué se tipifica o en qué se especifica este primer eje? Santiago. Bueno, cuando hablamos de la tipificación de la ley, tenemos que dirigirnos a la RAICE, que es la RAICE, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. En esta se establece precisamente la tipificación, el proceso que hay que llevar a cabo para poder ejercer esta ley y pues lo que esta nos dice. En el caso de convivencia y así mismo de sexualidad, porque realmente no hay uno para cada uno, hay tres tipos de faltas. Faltas tipo 1, faltas tipo 2 y faltas tipo 3. Las faltas tipo 1 comprenden todas aquellas situaciones manejadas inadecuadamente, pero que no representan algún tipo de daño o perjuicio significativo para la persona. Las faltas de tipo 2 comprenden todo aquello que llamamos bullying, matoneo, ciberacoso, sexting y demás estamentos de la violencia escolar. Sin embargo, cabe reconocer que en las faltas tipo 2 tampoco se genera ninguna clase de falta, por así decirlo, demasiado grave que atente contra la integridad física y mental del afectado. Las faltas tipo 3, obviamente son las más graves, son aquellas que se comprenden como delitos constitucionales, que estas afectan de una manera seria a la persona, sea física y o mentalmente. Bueno, de lo que está hablando Santiago, hablamos un poco, por ejemplo, en mi época de estudiante, en los manuales de convivencia existían las faltas, faltas graves, gravísimas, leves y leves. Ahora se tipifican de esta forma como de acuerdo a la normatividad que ejerce la ley 1620. Entonces, Santiago, hablemos un poquitico sobre cuáles son esas rutas, por ejemplo, en los colegios me imagino que ya tienen atención sobre eso, sobre ellos ya conocen y ya sus manuales de convivencia los están reformando, sobre todo en esas faltas graves. ¿Cuál sería la ruta de atención que debe tener un estudiante para denunciar, por ejemplo, delitos sobre violencia escolar? En pocas palabras, ¿cuál sería más o menos el conducto regular? Sí, los conductos regulares. Exactamente, como Camilo lo dice y como yo creo que la gran mayoría de nosotros lo conocemos, el conducto regular o el debido proceso. Realmente este no cambió mucho. Sí. No cambió en qué sentido, en el sentido del orden, pero sí cambió en el sentido de las acciones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vivenciamos alguna clase de violencia escolar, lo primero que tenemos que hacer es explicarle al docente o director de curso o el docente de la asignatura en la cual se llevó a cabo esta violencia escolar. Sí. Posteriormente, si no hay respuesta alguna, pasamos ya frente al coordinador o coordinadora de disciplina o de convivencia. Si realmente vemos que no se soluciona, pasamos a rectoría. Cuando se llega a rectoría y la situación persiste, ahí entran a jugar los comités de convivencia escolar, que son estos los que conforman junto al bienestar familiar, policía de infancia y adolescencia y otras entidades que procuran vigilar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. En el Comité de Convivencia Escolar se busca una negociación entre agredido y agresor. Si ni siquiera el Comité de Convivencia Escolar logra encontrar una solución para esta problemática, el caso se remite a bienestar familiar o policía de infancia y adolescencia, según sea el caso, y según lo crea pertinente el Comité de Convivencia Escolar. Bueno, ya hablando de las rutas, Camila, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, Centego, le preguntan acá a los televidentes a través de nuestras redes sociales que si un caso puede llegar a ser para cárcel o para correccionar para el agresor. Sí, efectivamente, las faltas tipo 3, como lo decía hace un rato, comprenden delitos. Como nosotros sabemos, los delitos para cualquier ciudadano mayor de 14 años tienen cierta sanción, cierta pena privatoria en cierto grado de la libertad. Obviamente no podemos castigar a un muchacho de 14 años igual que a uno de 18 porque constitucionalmente no se puede, pero si un muchacho de 14 años, ejemplo, porque casos se han visto, hace matoneo a punto tal de hacer que un muchacho se suicide y se tenga certeza de su participación, de su influencia en el suicidio del muchacho o de cualquier tipo de persona que haya tenido, el muchacho puede ser enviado a una correccionaria o en su defecto se va a abrir un proceso en bienestar familiar o en policía de infancia y adolescencia. Es decir, Santiago, que ese tipo de faltas tipo 3 que pueden llegar en algunos casos a llevar al adolescente a privarlo en una parte de la libertad, ¿es el daño a la integridad? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de daño a la integridad, hablamos de que esa persona fue agredida de forma seria, física y o mentalmente. O mentalmente, ok. Y esto comprende un delito. Listo. Santiago y Camilo, nuevamente los voy a invitar a ver este pequeño videoclip de Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar 2. Tus hijas e hijos te observan todo el tiempo y aprenden de ti la forma en que te comportas y reaccionas ante diversas situaciones. ¡Quítate! Con permiso, no estorbes. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! ¡No estorbes! ¡Quítate de mi camino! ¡Eres un estorbo! ¡A un lado! Oiga, ¿qué es lo que hace? Ya le he dicho muchas veces que no tienda su ropa aquí. Este es mi lugar. Estos son mis juguetes y tú no puedes jugar con ellos. ¡Son míos! ¡No te los presto! Señor, venga. Siéntese aquí. Descanse. Siéntate aquí y yo te ayudo con tus muletas, ¿sí? Tranquilo. Yo te ayudo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verla! ¿Quiere venir a la casa? ¿Le invito un café? ¡Hola! ¿Cómo estás? Te invito a jugar a mi casa. ¿Quieres venir? Las niñas y los niños aprenden más de lo que ven en ti que de las cosas que les dices. Hoy nos acompaña en el tablero Santiago García hablando de la ley 1620. Santiago es el representante a nivel nacional del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Bueno, Camilo tiene una pregunta para hacerle a Santiago de una vez antes de irnos al corte de comerciales. Bueno, Santiago, antes de decir la pregunta, queremos informarle a todos los televidentes de que hoy en día lo que quiere principalmente la ley, como la hablábamos ahorita, es mejorar la convivencia en un ambiente sano durante la institución. Ahora que vemos que, haciendo un preámbulo, un paréntesis, que vemos que estamos en este proceso de la paz, principalmente en los colegios donde se quiere que los jóvenes aprendan a vivir en sociedad y en comunidad como debe ser y que aprendamos a tolerarnos con nuestras diferencias, con nuestras actitudes y demás. ¿Cree usted que esta ley 1620 y el decreto que regula, que es el 1965, aporta o es una de las bases para construir la paz? Pues, Camilo, cuando nosotros hablamos de convivencia, hablamos de vivir con. Convivencia es la capacidad del ser humano para desarrollarse en un ambiente social en el cual está acompañado de más seres humanos. En pocas palabras, lo que usted muy bien llama paz. ¿Qué es lo que pasa en tiempos en los que andamos de negociaciones, en lo que todas nuestras acciones son en aras de la paz? Tal vez me voy a desviar un poco del tema. No importa, Santiago, para eso estamos en aquí el tabú. Pero yo quiero hacerle una invitación no únicamente a nuestros televidentes, no únicamente a los billetanos, sino a todo aquel al cual mis palabras lleguen a sus oídos. Nosotros, nosotros como colombianos, tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de que cuando se firme un tratado de paz en La Habana, va a llegar la paz. Porque la paz no es el fin de un conflicto, es el fin de un conflicto, eso es lo que va a ser. Pero la paz es equidad, es justicia, es igualdad, es convivencia. Eso es la paz. Y cuando nosotros, como pueblo colombiano, aprendamos a vivir en condiciones de igualdad, de saber que nadie vale ni más ni menos que nosotros, ese día este país va a haber una verdadera paz. Ese día el objetivo de la ley 1620 y todas otras estrategias que han sido diseñadas para fortalecer y fomentar la convivencia y la paz, van a ser cumplidas. Bueno, es importante todo esto que acaba de decir Santiago, porque estamos de acuerdo. Vamos a acabar un conflicto por más de 50 años, el conflicto está claro. Hay negociaciones en este momento, pero yo creo que la paz y la convivencia, hace poco en un programa, en un canal nacional, hablaban de eso. Pero la paz y la convivencia está primero en la base fundamental, que es el núcleo familiar. Si usted no tiene valores o no le dieron valores, exacto, no le dieron valores su núcleo familiar, pues ya empieza como el palito a empezarse a torcer. ¿Y qué? Entonces empieza a ser como la manzanita podrida dentro de los ambientes a los cuales vaya. El mismo ambiente, exacto. Santiago, yo le tengo una pregunta a usted que es el experto ahí en la ley. Esta ley de convivencia escolar va a mitigar de cierta manera la deserción escolar, porque es importante. Ya partiendo de todas las violencias, por ejemplo, un compañero de ustedes que está sufriendo violencia dentro de las instituciones educativas, dice, ay, eso aquí no me ponen cuidado. Entonces, el primer paso que voy a dar cuando me siento maltratado es yo no vuelvo al colegio. ¿Va a mitigar esto la deserción escolar? Yesi, tengo que felicitarte. Muy buena pregunta. Y sí, ese es uno de los objetivos de la ley. El Ministerio de Educación, o sea, precisamente por tanta violencia escolar y tantos casos también de chicas adolescentes embarazadas, estaba empezando a vivir una deserción escolar que jamás había vivido este país. Cuando los muchachos, como tú bien lo decías, se sienten desprotegidos, se sienten solos frente a una situación como esta, cuando hablamos de bullying, matoneo, etcétera, obviamente ellos recurren a la salida más fácil y rápida para poder liberarse de este monstruo. ¿Qué es? Me voy del colegio. Acá no me ponen atención. No me ayudan. No solucionan el problema. Yo no soy masoquista para quedarme en un lugar en el cual a mí me maltratan. ¿Yo qué hago? Yo me voy. Sí. Sin embargo, con la entrada de la ley 1620 a las instituciones educativas y por ende a sus manuales de convivencia y a los procedimientos que llevan estas, la deserción escolar ha empezado a disminuir. Porque aunque no lo dice textualmente en la ley, pero sí lo da a entender, los docentes y cualquier otra persona a la cual se le pida o en la ley diga que tiene que brindar ayuda al estudiante, tiene que escucharlo, comprenderlo. Puede que no sea el psicoorientador, pero si lo logra comprender, si por lo menos lo escucha como para que el estudiante se desahogue, el estudiante va a borrar ese sentido de soledad que siente en su interior, va a sentirse acompañado y por ende va a buscar alternativas diferentes a la deserción, como lo es un proceso, una raíz para solucionar su conflicto. Bueno, Lesslie, pero antes de continuar con las conclusiones que vamos a hacer en este programa, yo quería comentarles aquí a ustedes y dejarle en claro a nuestros televidentes de que hay dos tipos de deserción para mí, que según las investigaciones que han realizado el Ministerio de Educación a través de muchos otros programas e incluso de grandes agencias internacionales aquí en nuestro país, se han dado cuenta que hay dos tipos de deserción. Hay un tipo de deserción que es la que hablamos, que es la deserción convivencial, le podríamos llamar, que es debido a eso, a la soledad que sentimos en nuestro ambiente escolar por el rechazo de nuestras personas con las cuales compartimos el entorno. Pero también hay otra deserción en la que uno siempre habla que uno llega, por ejemplo, hasta noveno, que ya es donde tiene el bachillerato básico, y se queda hasta noveno, y eso es una deserción. Pero ¿por qué lo hace? No porque esté en un mal estado de convivencia o que no sienta como esa paz en ese sitio, sino porque simplemente quiere desertar, no quiere seguir estudiando y porque no es una persona tal vez disciplinada o que quiere seguir capacitándose. Entonces, esa ley, Santiago, esa ley 16-20, creería yo que acobija a la parte de la convivencia. Ya si usted deserta por otro motivo, ya no incluye la parte de la ley. Sí, obviamente la ley no puede, por así decirlo, salirse de sus casillas y cubrir un campo que no le pertenece, porque es como decir, yo soy rector del instituto, pero voy a ir a manejar a los estudiantes de un colegio de Bogotá. No se puede, ¿por qué? Porque no está dentro de su autoridad. Sin embargo, la ley obviamente sí proporciona orientación. Ya si el muchacho quiere dejar de estudiar por X o Y motivo, porque no quiere, porque le da pereza, o en casos que también vemos porque no puede, porque digamos es cabeza de familia, por así decirlo, pues ya también es entendible y el Ministerio de Educación también tiene programas para ayudar a aquellos jóvenes. Bueno, les voy a contar, antes de irnos a ver el siguiente videoclip, Colombia hoy es uno de los países de América Latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19.1% de estas jóvenes entre los 14 y los 19 años, la mitad de ellas tienden a abandonar la escuela para dedicarse posteriormente a la maternidad. Nos vamos con estas cifras a este pequeño videoclip, hoy hablando del proyecto a favor de la convivencia escolar, parte 3. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! ¡Basta! Dejen esa blusa en paso, verán lo que les espera. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! ¡Paren, por favor! ¡Me van a explicar cada una lo que está pasando! ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. El mediador debe establecer las reglas para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y el respeto mutuo. Apúrate a recoger los platos, vasos y cucharas y lávalos. ¿Por qué nada más yo? Porque eres mujer. Escojan. Uno levanta los platos, vasos y cucharas. Otro los va a lavar. Alguien limpia la mesa y acomoda las sillas. Y hay que guardar los trastes. Todos vamos a colaborar. ¡Yo los lavé ayer! Está bien. Tú recógelos y yo los lavo hoy. Yo acomodaré los trastes en su lugar. A mí me toca limpiar la mesa y ordenar las sillas. Distribuya en forma equitativa las labores en casa. No hagas distinciones de género, pues no hay labores específicas de mujeres y hombres. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Santiago, una cosita. ¿Qué proyectos serían factibles en las instituciones educativas para mitigar y para contrarrestar todos estos casos de violencia que se vienen presentando en las instituciones educativas y mejorar la calidad en la convivencia escolar? Bueno, Jessy, como yo lo mencionaba hace un rato, pues cuando decía precisamente el proceso que había tenido la ley para su, abro comillas, nacimiento. Sí. Yo en grado sexto fui creador de un proyecto de convivencia que posteriormente en el mes de febrero del año 2011, estando en grado séptimo, le presenté al Ministerio de Educación Nacional que fue utilizado como base para la ley 1620. Sí. Aquí el joven Camilo no me deja mentir. Desde ese grado yo he estado trabajando con él y con otros estudiantes para fortalecer este proyecto. Cuando hablamos de nosotros de proyectos para mejorar la convivencia escolar. Sí. Es lo que muchos entienden como estrategias pedagógicas. Y para los estudiantes que me están escuchando, no, tranquilos, no se asusten, no es una estrategia pedagógica de apoyo, no los vamos a poner a hacer una nivelación. Sí. Cuando nosotros decimos de una estrategia pedagógica, para nadie es secreto que a los estudiantes no les gusta sentarse en un auditorio, en un salón, tres o dos horas a escuchar a un profesor, a un psicoorientador, a que les eche chachara sobre una ley y que al final les ponga un taller. Porque antes de que el psicólogo, el profesor o quien les esté dictando la charla, les ponga ese taller, más de la mitad del auditorio ya está dormido. Sí, exacto. A los jóvenes realmente de hoy en día no es un método factible impartir la información y más aún de una ley tan importante por medio de una charla extenuante. Por eso, hablo por la parte del proyecto que con Camilo hemos manejado, hay estrategias dinámico-pedagógicas para manejar esta información. ¿Cómo serían esas estrategias? Ejemplo, un partido en nombre de La Paz. Sí. Sí, o sea, a muchos les gusta el fútbol y qué mejor que, o sea, un espacio como este para que todos puedan compartir, relajarse y que sea en honor a La Paz. Gym Days, o sea, espacios en los cuales los estudiantes puedan relacionarse, que no sientan presión de ningún tipo, pero que tengan claro el mensaje convivencia escolar. ¿Me puedo divertir? ¿La puedo pasar bien? Sin tener que, o sea, entrar en problemas con otra persona. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos realizar un proyecto factible de mejoramiento de la convivencia escolar, tenemos que pensar en estrategias de este siglo. Y me perdonarán si suena algo radical, pero es lo que debemos hacer. De la época moderna. Y es lo que se está haciendo. Exactamente. O sea, dinámicas, juegos, Gym Days, exposiciones participativas. Yo no sé. La imaginación la tienen ustedes, la tienen sus docentes, pero busquen la manera, una manera de que sea agradable para todo el mundo. Como ejemplo, las que yo les acabé de mencionar. Bueno, una cosita, Santiago. Digamos, uno de los estudiantes que en este momento nos están viendo, algunos docentes, quieran empezar a implementar este tipo de estrategias para mejorar la convivencia escolar, o ya sea la convivencia simplemente en el aula de clase, ejercer una dinámica de eso para conocer un poquitico más de la ley donde se pueden dirigir ellos, los estudiantes, incluso también, digamos, los docentes que no saben un poquitico sobre la ley. Bueno, si cualquier estudiante o docente interesado está interesado en la ley 1620 y en conocerla más a fondo, va a sonar algo cojo lo que les voy a mencionar, pero realmente es así de fácil. Entren a Google o al navegador que ustedes utilicen. Escriban ley 1620 de 2013, Colombia. Acaba de resaltar. Y ahí les aparece un PDF en el cual aparece la ley en la página del Ministerio de Educación Nacional. Ahí está la ley para digital o para que la imprime. Es su decisión. Listo. Camilo, usted tenía unas conclusiones en aquí al tablero. Entramos a conclusiones. Nos va a desglosar un poquitico de todo lo que hemos hablado hasta hoy de la ley 1620. Bueno, ya sí, vamos a tocar de una manera rápida y concisa para todos los televidentes que hasta el momento nos están escuchando o que nos han seguido a lo largo del programa y tienen de pronto algunas dudas. Entonces, primero trabajamos la ley 1620 y el decreto 1965 creados en el 2013. Fue firmada el 11 de septiembre de ese mismo año, el 2013. Se basa en proyectos educativos y estrategias pedagógicas como lo mostrábamos ahorita y se hizo, o sea, se realizó su objetivo principal es la respuesta al bullying, al embarazo escolar, a la deserción y a otros tipos de factores que se van viendo a lo largo de la vida escolar. Este tipo de bullying, de embarazo escolar, de deserción, se dan también como respuesta al daño a la integridad, que se clasifican en tres tipos de faltas. Las faltas tipo 1, las faltas tipo 2 y las faltas tipo 3 que las conocíamos antes en el mismo orden como faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas que entre, por ejemplo, el tipo 3 es una falta donde ya se atenta a la integridad de la persona, el tipo 2 donde se atenta pero no es tan grave, hablándole pronto en términos no tan técnicos y el tipo 1 donde son faltas donde definitivamente no se agreda a la persona integralmente. Esta ley y este decreto hacen también que se reformen los manuales de convivencia que ya estábamos acostumbrados a tener años anteriores y por último nos nombraba nuestro compañero Santiago que para poder dar a conocer esta ley debemos utilizar métodos de aprendizaje que sean como lo decíamos anteriormente de esta época o que estén a la moda dice si es la palabra de ustedes a la moda ¿por qué? porque si vamos a un auditorio a que nos digan toda esa chachara en dos horas y media probablemente no se nos quede nada pero si utilizamos herramientas audiovisuales que le llamamos más técnicamente estrategias dinámicas de apoyo el joven va a aprender mucho más rápido y probablemente la vaya a poner más en práctica que es lo que queremos todos en nuestra escuela en nuestro colegio bueno yo doy como conclusión ustedes me apoyan en eso yo digo que todo este tipo de leyes y normatividad lo que hablábamos antes de irnos a comerciales es importante que también como padres de familia si ya hay en el colegio un proyecto de convivencia social nosotros también dentro de las casas empecemos a ejercer esa convivencia en el hogar para no generar digamos porque hablábamos también hay un proceso de aprendizaje cada uno de nosotros somos una isla totalmente distinta pero para llegarla a juntar obviamente tenemos como unos puntos distantes y únicos para que esas islas empiecen a juntar y todos lleguemos a un mismo objetivo entonces hay que empezar desde el hogar ya sabemos qué tipo de falencias qué tipo de talentos tiene su hijo empecémoselos a implementar y con esto vamos conllevando a que cuando nuestros hijos lleguen a las instituciones educativas oiga empecemos a a generar conciencia y convivencia escolar que es lo importante acá en este tema Jessy en pocas palabras diríamos prácticamente que el hecho de que la ley como lo tocamos anteriormente se aplique escolarmente no significa que nosotros no la podamos aplicar en nuestras casas es como básicamente eso porque ya cuando la aplicamos en nuestras casas ya el joven no va a llegar a un mundo nuevo a esperar a que el profesor lo eduque sino ya trae una educación al cual el profesor va a reforzar entonces ahí es donde ya vamos a hablar de una verdadera convivencia qué es lo que quiere esta ley y qué es lo que quiere y necesita Colombia bueno Santiago conclusiones qué podemos hablar bueno a forma de conclusión primero como bien lo dijo aquí Camilo la familia educa forma el colegio enseña tenemos que diferenciar esos dos estamentos entre la familia nosotros aprendemos los valores y principios fundamentales con los cuales nos vamos a desarrollar en la sociedad el colegio nos fortalece dichos valores y principios y además nos da ciertos conocimientos técnicos ya sobre diferentes ciencias del saber la ley 1620 es una muy buena ley es una ley que ha prosperado en el poco tiempo que ha llevado es una ley que este país necesita y hasta cierto tiempo que espero que no sea muy prolongado seguirá necesitando abriendo un pequeño paréntesis quisiera disculparme tal vez por mi dialecto no el más formal pero este programa yo en lo personal quería dirigirlo más que nada para los jóvenes y estaba hablando precisamente como lo que soy como un joven ¿por qué? porque esta ley fue diseñada mayormente para ustedes para que se sientan cómodos y así que y me perdonarán no sé si esto se puede hacer quiero hacerles una invitación a los jóvenes yo sé que a muchos incluyendo padres de familia les da pereza leer el manual de convivencia ciertas normas que nos rigen y no se lo no les pido que se lo aprendan después de todo no somos una enciclopedia pero sí que resalten lo más importante yo les hago una invitación jóvenes docente directivo que me escuchen confío en Dios en que este país se acerca a una gran época de prosperidad de avances y está en manos de todos nosotros que esos avances que esa prosperidad llegue pronto tomemos la decisión tenemos las herramientas tenemos la motivación hagámoslo muchas gracias a usted Santiago muchísimas gracias es un aporte valioso para el tablero conocer este tipo de normas y leyes que conllevan a eso al mejoramiento de los jóvenes de los niños niñas y adolescentes en su etapa escolar y también obviamente en su formar de cada día en las familias en cualquier entorno donde vayan los adolescentes los niños niñas y adolescentes este tipo de normatividad está vigente para que ustedes la conozcan como lo decía Santiago nosotros no nos vamos a quedar aquí esta es la parte concluimos aquí con la ley 1620 del sistema de convivencia escolar vamos a hablar más adelante en otro programa sobre eso la cátedra de paz como esta ley también fundamenta en las instituciones educativas para apuntarle un poquitico a esta cátedra de paz que nos la embutieron a muchos nos la embutieron en los colegios incluso a los docentes pero que ahí está vigente y que también puede ser un buen resultado para llegar y lograr una convivencia escolar como todos la soñamos como todos las queremos en los niños niñas y adolescentes a Santiago gracias por aceptar la invitación aquí al tablero a Camilo por las conclusiones y por todos los aportes que siempre hacen aquí en el tablero porque tu opinión cuenta y a todos ustedes gracias porque aquí estamos en señal billeta dulce llevando estas cosas importantes para tratar desde el tablero porque tu opinión cuenta feliz noche que no 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 Gracias por ver el video.